¿Qué onda amiguetes del bosque? ¿Qué onda? Les voy a enseñar una de las formas que hay para hacer un cuñero, ya que hay varias y variadas formas de hacerlo, entonces vamos a hacerlo. Bueno, vamos a seguir con lo del cuñero, vamos a quitar el machuelo que nos sirvió de guía para poder centrarnos con la flecha, sacar el centro, y vamos a utilizar un cortador vertical. Aquí nos está marcando que es de 3.16 de diámetro, o sea la punta es 3.16, por 3.16 de cuerpo, por 5 octavos, que es lo que tiene solamente del cortador, y 2 pulgadas de largo total. Fíjense, los muestro. Aquí está. Es 3.16 por 3.16 por 5 octavos, que es lo que tiene de aquí para acá, lo que va a tener como el filo, o lo que van a poder cortar, y el largo total está dando las 2 pulgadas que nos está marcando el paquetito. Chinga, ahí está. ¿Sale? Entonces vamos a montarlo, quitamos la boquilla. Ahí está. Ahora vamos a montar la boquilla de 3.16, es esta. Ahí se alcanza, me dio a ver el número. Montamos el cortador, y montamos todo completo. Ahí está. Apretamos. Lo bajamos, o lo aproximamos el cortador a nuestro material, antes de que vaya a tocar, por ahí así, ponemos el freno, echamos a andar la máquina, un poco más de velocidad, con eso está bien. Ahí según la tabla me está marcando 212 revoluciones por minuto, vueltas por minuto, como lo entiendan. Ahora voy a subir la mesa de la apresadora, a donde roce. Voy a darle poquito. Ah, ya me tocó. Está rozando. Y voy a sacar mi herramienta, o el cortador, lo voy a sacar fuera de la flecha. Ahí está. Esta es la palanca de altura de la mesa de la apresadora. También tiene su dial. Lo vamos a colocar en cero. Ahí está. Y vamos a darle 5 milésimas de corte. Vamos a subir la mesa 5 milésimas, para que empiece a cortar. Ok, entonces, sacamos la herramienta, ya está el roce, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle altura a la mesa, esto para que entre el cortador, y podamos hacer un pequeño corte de 5 milésimas, lo que le estaba explicando. Hace el corte de 5 milésimas a lo largo del cuñero, que lo vamos a necesitar, y vamos a llegar aproximadamente entre 30 a 40 milésimas de fondo, que nos está haciendo el cortador. Quitamos las asperezas, lijamos, dejamos pulido, y checamos la profundidad. Si nos corresponde con la medida que le estamos dando, en cuanto a la altura de la mesa, así lo dejamos. Si no, ya sabemos por medio del vernier, o del calibrador, o micrómetro de profundidades, cuál es la medida real. Si no, ya movemos el dial a la medida que nos está indicando, y de ahí nos seguimos, para poderle dar la profundidad que necesitamos, para este cuñero. Si me explico. Bueno, supuestamente ahí ya tenemos las 40 milésimas de fondo, vamos a alejar un poco más la pieza, la prensa, de donde está el cortador, sin mover el portaherramienta, el portabroquero vaya, y vamos a medir la profundidad, para ver, qué profundidad tenemos hasta el momento. Tiene un poco de filo de aquí, de lo que hizo el cuñero, cuando fue cortando, vamos a quitárselo con esta lija, ahí está, es muy poco, limpiamos bien, vamos a utilizar el vernier, para saber la profundidad que tiene, entonces, de esta forma, que asiente bien, nos está dando 33, 34 milésimas, sale, nuevamente checamos, ponemos en cero, 33 y media milésimas de fondo, bueno, vamos a utilizar el micrómetro de fondos, que es este, de aquí sale el vástago, y nos va a estar dando la medida, a través de todas las marcas, que tiene aquí, cada línea, de estas, equivale a 25, del tambor, o del, del este, del noño, si, del tamborcito de este lado, entonces, vamos a colocarlo, entonces, vamos a ponerlo en cero, buscamos el cero, ahí está, ahí está en cero, y ahora sí, lo vamos a colocar, más cargado, a la punta del cuñero, para que entre, la bayoneta de nuestro micrómetro, entonces, lo colocamos, con dos dedos, lo vamos a sujetar, nada más, a donde asiente derechito, ahí está, ya que está en posición, empezamos a contar, está, empezamos 5, 10, 15, 20, 25, 30, a uno toca, y, aquí empieza a tocar, ahí está, ahí tocó, nos está dando, 34, aquí está, nos está dando, las 34, milésimas, de fondo, sería una más, para las 35, pero como checamos anteriormente, nos estaba dando 34, entonces, ya con eso, sabemos que tenemos, 34 milésimas, hasta ahorita, de fondo, para las 94, que tenemos que llegar, de fondo, entonces, en el dial de alturas, le habíamos llegado, hasta las 40, lo que vamos a hacer, es aflojarlo, y solamente regresarnos, para que nos dé, las 34, ahí es, las 34 milésimas, de fondo, que tenemos, tenemos hasta ahorita, y vamos a llegarle, ya ahora sí, a las 94, que necesitamos, ahora, ¿por qué a 94 milésimas? la mayoría de los cuñeros, todo se va a la mitad, la mitad de la cuña, hacia arriba, y la mitad de la cuña, para abajo, en este caso, estamos haciendo una cuña, de 3,16, 3,16, para saber cuánto es, ponen 3, entre 16, y les va a dar, 187.5, y eso, a la mitad, serían 94 milésimas, entonces, 94 de fondo, es lo que va a entrar, la cuña de 3,16, si van agarrando el pedo, aquí le estoy dando, manualmente, a la fresadora, ya que no hubo necesidad, de meter el automático, de esa forma, también voy sintiendo, el corte que va haciendo, mi cortador, aquí ya le estoy dando, la salida, limpio con la brocha, limpio con el trapo, y procedo a medir, con el vernier, checo la profundidad, primero para saber, le estoy dando 95, una milésima más, para que no quede, medida con medida, lo checo ahora, con mi micrómetro, de profundidades, y efectivamente, me está dando, las 95 milésimas, de profundidad, esa milésima que le di, es para el ajuste, bueno, pues ya nada más, resta quitar, la flecha, limpiarla, vamos a darle con el trapo, lo único que queda, como cáscara, se podría decir, un poco de filo, es aquí en la salida, del cortador, eso pues ya nada más, con una lija, o una lima plana, le quitamos ese filo de ahí, pero de todo lo demás, ya quedó sin filos, ya está la flecha, y pues ya tenemos, el cuñero a 316, la longitud nos está dando, de 1425, eso lo fuimos checando, cuando estábamos apoyando, de este lado, y con el vernier, con la bayoneta, estuvimos apoyándonos, para saber bien, la longitud del cuñero, y ya quedó, ya están, estas seis piezas, ya tienen todas, su cuñero, bueno, pues ya terminamos los cuñeritos, espero les haya gustado el video, obviamente, si tienes la herramienta, es muy sencillo hacerlos, también, pues la puta maquinaria, para que lo puedas sacar rápido, quedaron muy bien, quedaron a la medida, que nos indicaron, y pues ya, solamente resta entregarlos, y pues ya salió, para las tortas, bueno, sería todo, cuídense mucho, nos vemos viendo, un abrazo, nos vemos, bye,